Muchas de las cosas que plantearé entre ustedes quizás no les digan nada o les digan bien poco, pero así como Rosa ha dicho que se lanza en paracaídas porque le interesa el peligro, bueno, pero se arroja en paracaídas lingüístico, en paracaídas de investigación literaria y es acosada, no sexualmente, pero sí desde el punto de vista político por una serie de académicos, y cuando dijo académicos se volvió hacia mí para insistir en el punto, yo sé a quién se refiere, no voy a decir a quién, pero todos lo saben, bueno. Lo que yo diré, yo también me he lanzado en algún paracaídas y he recibido críticas acervas en mi país, lo que voy a decir por consecuencia es algo, poco, de lo que he investigado y que me ha acarreado problemas porque hablo de un espacio políticamente incorrecto. Lo que dije incluso hoy por la mañana sobre Mesoamérica no es bien aceptado en mi país. En mi país, como les dije, ahora lo políticamente correcto es señalar la enorme belleza del mundo mesoamericano, lo que todos le debemos a los pueblos de Mesoamérica. Ustedes, si conocen México, si han visitado el Palacio Nacional o conocen por lo menos fotografías de los murales de Diego Rivera, advierten en ellos que hay una visión, digámoslo así, idílica, por no decir que maniquea, de nuestro país. De un lado están los héroes, de otro lado los malvados, de un lado está el mundo idílico de México, Tenochtitlán. Yo les dije que en el islote en donde estaba el centro ceremonial de México, Tenochtitlán, no podía haber más de dos mil personas, mientras que muchos demógrafos dicen que la etnia mexica tenía entre 300, 500 y hasta 600 mil personas en él. Piensen que el islote tenía casi una tercera parte de lo que tiene esta península, esto tiene 25 hectáreas, yo creo que tenía nueve. ¿Cómo podían caber ahí 300 mil personas? Es científicamente imposible, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, decir estas cosas resulta incorrecto plantear, como he planteado, la posibilidad de que en México, nuestra república, reconozca en el español su lengua oficial, porque carecemos de lengua oficial, eso es asombroso, formalmente carecemos de lengua oficial, no está establecido ni en la Constitución ni en ninguna ley secundaria que el español sea la lengua oficial del país, aun cuando México insistió en que en la UNESCO y en la ONU el español fuera una de las cinco lenguas oficiales y México ante el mundo se presenta bajo el ropaje de la lengua española. Por consecuencia, nuestra lengua oficial, se diga o no se diga, es de hecho el español. Pero no se puede decir, porque inmediatamente se toca algo políticamente incorrecto. Bueno, y las lenguas amerindias en proceso de extinción, vamos a acabar con ellas, reconocer que el español es lengua oficial, atenta automáticamente contra las lenguas amerindias. Eso no es verdad. Eso no es verdad porque el hecho de que se reconozca al español como lengua oficial, debería ser incluso que las lenguas amerindias todavía vivas sean también reconocidas y es lo que deseamos en esa academia, lo que deseamos en esa academia, es que las lenguas amerindias aún vivas sean oficiales también en los lugares en donde se habla de manera mayoritaria. No queremos aplastarlas, sino exactamente lo contrario. Pero no solamente he dicho esto, he dicho que por ejemplo, los grandes héroes de nuestra independencia como Hidalgo y Morelos, pues se dice son grandes mexicanos, no eran mexicanos, eran españoles. Y cuando digo que eran españoles la gente se asusta. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Eran mexicanos, nos dieron la nacionalidad. No, eran españoles criollos. ¿Por qué? Porque a mi juicio español es sustantivo y criollo o peninsular es adjetivo. Y entonces es un tránsito muy sutil que se puede estudiar desde el punto de vista lingüístico. Primero decir, son criollos, después de criollos decir que son mexicanos. Y los criollos automáticamente resultan mexicanos. Yo insisto en que no, que son criollos, pero antes que criollos son españoles. Su nacionalidad era la española y en la época virreinal estaba claramente establecida la diferencia entre las castas, los indios por una parte, las castas por otra, y los españoles peninsulares o criollos, pero españoles por el otro lado. Y así, por ejemplo, me encuentro con que hay un asturiano, el obispo electo de Michoacán, Manuel Abadikeipo, que es tomado como si fuera el engendro del mal. ¿Por qué? Porque Abadikeipo, siendo obispo electo de Michoacán, se enfrenta políticamente a Hidalgo y a Morelos y los excomulga. Y lo que se nos recuerda en México es la excomunión establecida por Abadikeipo en contra de Hidalgo y Morelos, pero se olvida que Abadikeipo escribió los textos más radicales para plantear una reforma de carácter económico en la Nueva España, que era lector de Alan Smith, amigo de Humboldt, y que cuando es expulsado de la Nueva España y llega a la península, gobernaba con carácter absoluto, ya había sido vencida la intervención francesa, gobierna con carácter absoluto Fernando VII, lo nombra ministro de Gracia y Justicia, pero al día siguiente es informado de que tiene incuado un proceso inquisitorial como hereje y afrancesado, y lo destituye. Y Abadikeipo, cuando llega a la Revolución de Riego, en 1820, y se restablece la Constitución gaditana, participa en las Cortes como diputado por Asturias, y cuando nuevamente Fernando VII restablece la Constitución, perdón, anula la Constitución de Cádiz, lo encarcela y Abadikeipo muere en prisión. Lo que quiero decir con esto es que decir estas cosas en México es políticamente incorrecto y es lanzarse al vacío, ¿por qué? Los dos más grandes héroes de nuestra independencia, Hidalgo y Morelos, se enfrentan a este que tiene que ser visto absolutamente como un reaccionario. Hay un gran cuadro de David Alfaro Siqueiros en donde está Hidalgo con la mano puesta sobre el corazón en el momento exacto en que penetran en él las balas con que lo fusilan, y del otro lado en su traje talar Abadikeipo diciendo que lo excomulga por afrancesado, herético, revolucionario, etc. Es exactamente lo contrario. Porque Hidalgo se levanta el grito de viva Fernando VII, porque lo que quería era mantener el vínculo con la corona, pero que dejara de estar dominada políticamente hablando por los peninsulares. O sea, era español, criollo, no quería romper, no quería lograr la independencia. Bueno, decir estas cosas resulta inmediatamente políticamente incorrecto. Y luego, desde el punto de vista estrictamente filosófico, decir que la que llaman en mi país ilustración novohispana, caracterizada fundamentalmente por los jesuitas, pues que no tiene tal carácter. Hay una amiga mía, magnífica investigadora, que dice que todos los jesuitas en el siglo XVIII eran reaccionarios, menos los novohispanos. ¿Quién sabe por qué extraña razón? No da una sola. ¿Qué hacía que hubiera un gene especial que los novohispanos no fueran reaccionarios como si lo eran los demás? No, lo ignoro, lo ignoro. Porque cuando uno lee los textos de Clavijero, que es quizás el más representativo, advierte que Clavijero, en sus clases de física, porque daba física, pero física meramente teórica, física en donde repetía lo que se sabía desde el punto de vista de la física aristotélica. Entonces, opone a las tesis de Copérnico. Ven ustedes el revolucionario del siglo XVIII, de 1770, y dice que no se pueden admitir las tesis de Copérnico ni como tesis, ni como hipótesis, siquiera, nada. Entonces, ¿dónde está lo ilustrado de estas personas? Y de pronto me dice, no, bueno, sí eran ilustrados, pero moderados. Entonces, esa tesis de lo moderado es lo que resulta un poquito extraño. Y entonces, investigando todo esto, me encuentro con un gran novohispano, que se llama José Mariano Mociño y que nadie conocía en México, que pertenece al cuerpo de investigación de la Real Expedición Botánica, sufragada por Carlos III, y que recorre a lo largo de muchos años, desde la actual isla de Vancouver, en Canadá, hasta Guatemala y Cuba. Y hace una gran cantidad de dibujos y descripciones de carácter botánico y zoológico, y quiere publicarla, pero no la puede publicar. Y después de cerca de 200 años, he logrado publicarla en 12 volúmenes, y decir esto es hacer una investigación que va a permitir una investigación científica posterior, porque ya los biólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México han tomado en sus manos estos textos. Luego, se dice que una persona que yo admiro por encima de muchos más, que es Alejandro de Humboldt, llega a México, que no existía México, era la Nueva España, llega a la Nueva España entre 1803 y 1804, y se nos ha dicho que saquea los archivos y que lo único que hace es copiar a los ilustrados supuestos novohispanos. Cuando todo el mundo sabe que una cosa es tomar los datos de los archivos y otra cosa es organizarlos. Y él los organiza en un libro ejemplar que se llama El ensayo político sobre el reino de la Nueva España, que a mi juicio es el primer ensayo de economía política aplicado a un país. No desde el punto de vista teórico, él era un gran lector de los economistas clásicos ingleses, de Malthus, de Adam Smith, no sé si cabalmente de Ricardo, porque esto lo publica antes de que Ricardo publicara su ensayo de economía, de economía política, donde por primera vez utiliza esa palabra. Y acaban diciéndonos que fue un espía de Jefferson, porque cuando venía de regreso a Europa, pasó por Estados Unidos y se encuentra a Jefferson, bueno, lo va a visitar, y Jefferson le pide que le permita sacar copias de los mapas que ha hecho. Y Humboldt se lo permite. Y hay quienes dicen que esos mapas le permitieron a Estados Unidos la invasión de México 43 años después. Nada más que el hecho es que Humboldt dejó esos mapas en el reinato, en manos de los virreyes, y ellos lo guardaron. Y no solamente eso, llegado a Europa, publicó esos mapas en libros que estuvieron al alcance de todo, y que fueron de amplia divulgación científica, porque lo que él quería era precisamente que la comunidad científica se enterara de lo que había. Ah, bueno, pues esa divulgación es considerada como espionaje. Y por un gran historiador mexicano, refugiado español, Juan Ortega y Medina. Entonces, cuando yo refuto eso, pues nuevamente soy visto como un enemigo de la patria, ¿no? Bueno, y entre otras cosas digo que la Revolución Mexicana no empezó en 1910, que el 20 de noviembre no sucedió absolutamente nada, que en 1911 renunció Porfirio Díaz con el ejército intacto, que lo que pasó en Ciudad Juárez fue una mera escaramuza desde el punto de vista militar, y que la verdadera revolución empieza en 1913, cuando da un golpe de Estado este bárbaro que fue Victoriano Huerta. Bueno, decir todo esto es grave, grave, y causa, pues, escosor. Pero lo único que quiero decir es, para terminar, es que a mi juicio lo más importante, y me voy a apoyar aquí en lo que, en una expresión de Don Quijote, cuando la primera vez que sale, me estoy entrando en terrenos que domina 10 veces mejor que yo, Rosa, interrogado por su vecino, le dice, ¿pero qué le pasa a usted, Alonso, Italia? Y dice, yo no soy Alonso Quijada, yo soy, yo sé quién soy. Eso es importantísimo a mi juicio, que Don Quijote diga, yo sé quién soy, cuando el otro le quiere revelar lo que él cree que es su verdadera personalidad. Y ahora, ¿y qué dice el Quijote además, qué dice Don Quijote? Yo sé quién soy, y sé que puedo ser los 12 pares de Francia y aún los 9 de la fama, nada menos. O sea, que lo que está diciendo aquí Don Quijote es que él es el fruto de su deseo, que él se puede transformar en algo más de lo que habitualmente se cree que uno es. Y esto es lo que yo quiero finalmente decir, porque la ciencia es eso, la poesía es eso, la filosofía es eso. No repetir lo que se sabe sin indagar por lo que no se sabe. Y un país no es su pasado, sino es su verdadero deseo de futuro. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.